No es simplemente enseñar a un animal, es enseñar a los animales a hacer cosas y acciones que son antinaturales en su comportamiento. Esa es una de las cosas con las que yo estoy encontrando. Si tú hablas con la gente del circo, ellos qué piensan? Loro vedan los animales en el circo, los animales exóticos, a la stregua de los animales de aflicción. La diferencia es que los canes y los gatos son animales que están acostumbrados al contacto con el hombre. En el circo esto no ocurre nunca, siempre hay un acuerdo único de disfrutamiento del animal por motivos económicos fundamentalmente, de sustentamiento de la especie humana. ¿Cómo es la vida de los animales en un circo? Es una vida que no tiene nada a ver con la vida que harían si fueran libres en natura. Generalmente son ejercicios que no tienen nada a ver con lo que un animal haría en natura para el divertimiento del hombre. Es un tipo de divertimiento muy antico, sufragado, talado de una ley en Italia que es del 68 y que no es todavía cambiada, y que conserva todas las connotaciones de un espectáculo, no más al paso con los tiempos. No sea esta más la época de llevar sus hijos a divertirse a causa de animales que trascorren una vida de prisión. En España hay 400 municipios que han prohibido los circos con animales. Ellos deben prohibir al circo donde tiene mal animales. No prohibir, porque así han hecho mal animales. Porque esa persona está sin trabajo y no tiene más dinero para comer a animales. Deve guardar si el circo tiene bien animales o no. Y deja venir. Es la gente que debe tener la libertad de elegir. ¿Yo voy o no voy? No te dices no, circo. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. No quiero decir que todos somos iguales. Y no es justo que quien es bueno debe pagar por quien es malo. Lo que es bueno debemos combatir para la gente que hay parte buena, que no es justo cancelar esta arte. Es esta cosa que nos traemos cultura. ¿Has preguntado si quieres estar aquí? Claro. Es muy feliz. Porque todos dicen que el animal no habla. Entonces no, es un hombre que es un poco cretino y no entiende cuando habla el animal. Yo entiendo cuando habla el animal. Porque yo hablo con el león. Cuando el león está mal o hay un problema, me lo dice. Y yo subito llamo al veterinario. Y el veterinario me dice, no, está bien, va bien. No. Yo siento que hay algo. Porque el león me lo dice. Porque la capra me lo dice. Porque conozco el carácter de cualquier animal que hay aquí dentro. A mí me interesa que el animal esté bien. Y eso para mí es importante. Hombre, por el negocio también. Los animales son tus amigos. Cierto. Pero también son tus trabajadores. Para el animal no es un trabajo. No, no. Tú lo has visto. Bueno, tú le das comida y él trabaja. Sí. Pero para el animal, cuando va dentro, él no piensa como nosotros. Para el animal es un juego. Hay mucho circo de cretini que pega a los animales. Pa, 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 pa. Pegando. Tú, admíteme. Sí. Hay mucho circo con mucho cretino. Es que el cretino lo debemos eliminar. Hay mucha gente que piensa que el circo es dos horas de espectáculo. Lo que yo he visto es que no hay tregua, no hay parada. Se levantan muy temprano por la mañana, limpian los animales, organizan luces, organizan un montón de cosas. No hay momentos de... Vamos a ver la televisión. Están continuamente, continuamente... Continuamente moviéndose. Trabajando. Esto es justo antes de que salgan a la palestra, como se dice, ¿no? Les dan carne directamente con la mano, les dan besitos. Y ellos mismos, por la música que ya conocen desde que son pequeños, en el momento que empiecen a escuchar la música, empiecen a escuchar cierta voz. Ellos mismos salen directo. Mira. Ya luego van. Y aquí no hay ni palos ni nada. Eso es una cosa que está clara. Que los animales no se mueven ni por miedo, ni por amenaza. Ella entra, está con ellos, te da besos y te descoloca, te descoloca esto, ¿eh? Gracias, ¿me has visto? Una vez en el circo, ¿dónde le cortáis los dientes o le cortáis las uñas? Nunca. No, no, no. Solo. Si, si, si. Si, si. Si, si. Estas maltracen las uñas. Si, si, si. Si, si. Si, si, si. Si, si. Si, si. Si, si. No sé si alguno se ha oído prima que denuncia. Ahora mismo el tigre está sedado pero no está dormido. El tigre les conoce, el tigre les huele, el tigre les siente y él sabe quién le está tocando. Las dos personas que trabajan con el tigre están siempre pendientes. Qué está bien y qué está mal. Quién tiene razón y quién no tiene razón. ¡Viva el circo con el animal! ¡Viva el circo con el animal! ¡Viva el circo con el animal! ¡Vergogna! 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 ¡Viva el animal! ¡Viva el animal! ¡Viva el animal! ¡Viva el circo con el circo! ¡Viva el animal! 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 ¡Viva el animal!